Puedes comprobar la cantidad, Tariq, pero no me separaré del dinero hasta haber visto la carga con mis propios ojos y comprobado su calidad. Entendido. Eres un hombre astuto, Manuel. La confianza exige cierto cinismo. Es el importe, Tariq. Está todo. ¿Y ahora qué? Tendrás acceso al arsenal. Cuando esté satisfecho, se entregará la carga en el lugar que tú mismo elijas. ¿Podrán tus hombres hacer el viaje? Sin problema. Muy bien. Haré que te tracen un mapa en menos de una semana. ¿Estamos aquí por el mismo motivo? Uno de mis hombres afirma haber visto llegar un envío de armas al arsenal. Así que sentí curiosidad. Armas. Me hubiera gustado verlas personalmente. Aparte de matar a todos, no sé cómo podrías entrar. Se te advirtió dos veces. Nada de mercaderes cerca de este muro. Lleváoslo. Hipócritas. Si vuestros hombres no compraran mi producto, no lo vendería aquí. ¡Eres aún peor que los bizantinos! ¡Traidor! ¡Contén tu lengua, parásito! Incluso en tiempos de paz, los pobres siempre se ven acosados. Si los animamos a desahogar su rabia, quizá ayuden a nuestra causa. ¡Traidor! ¡Traidor! Fingir solidaridad para servir a tus propios fines. Vaya caballero. ¿No? No está muy bien, lo sé. ¡Hombres y mujeres de la ciudad! ¡Hos escuchado de ti no ha sido informado de la inquietud que es una ley! ¡Así que no hacéis maltratos! ¡Ciudadanos de Estambul! ¡Los geníferos se confabulan en vuestra contra! ¡Vos conocidos de poesía! ¡Llegaos, ciudadanos! ¡Esto no es de vuestra incumbencia! ¡Los geníferos se han dejado corromper, buena gente de Constantiniche! ¡Han entregado su rejuego! ¡Llegaos! ¡Llegaos! ¡Esa puerta no seguirá cerrada mucho tiempo! La gente te está haciendo un favor, Encio. Devuélveselo. Y evita que sufran daño. ¡Avergonzáis al Sultán! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Debería daros de vuelta! ¡Bien hecho! ¡Mantáos de aquí! ¡Bien hecho! ¡Así se hace! ¡Bien hecho! ¡Así se hace! ¡Mantáos de aquí! ¡Sí, muy bien hecho! ¡Sí! ¡Eso! ¡Llegaos los barracones! ¡Así aprenderás! ¡Vamos! ¡Llegaos los barracones! ¡Vamos! ¡Llegaos los barracones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No vamos a tolerar esto! ¡Bien hecho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien hecho! ¡Vamos! ¡No vamos a tolerar estos maracolos! ¡Aprenderás! ¡Muy bien, así aprenderás! ¡Muy bien, ¡muy bien, bien, bien! ¡Gorilas! ¡Gorilas! ¡Sigue así! ¡Gorilas! ¡Fueron! ¡Volved a vuestros barracones! ¡Vale! ¡Tiranos! ¡Dejados en paz! ¡Avergonzáis a Bellacif con vuestra villanía! ¡Avergonzáis al sultán! ¡Volved a vuestros barracones! ¡Viene! ¡Vamos a marchar! ¡Vamos a la muerte! ¡Ring de ganado! ¡Haz la alarma! ¡Empujad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Avegonzáis a muerte! ¡Vamos! ¡Porque no ande buscando problemas! ¡Y esa capa! ¡Veinte años en esta ciudad viviendo como un don nadie! ¡Y al fin todo empieza a estar donde debería! ¡Cuando los palaiologos recuperen el poder, Manuel! ¡No olvides quién te ayudó a conseguirlo! ¡Claro que no, amigo mío! ¡No se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia! ¡Pero deberás tener paciencia! ¡No barroba no se construyó en un día! ¡Estoy satisfecho! ¡Llevadme a mi barco! ¡Si sufren un mínimo desperfecto, me quedaré el dinero! ¡Mierda! ¡No podrás escapar! ¡Deprisa, que lo pierdo! ¡Está ahí! ¡A por él! ¡A por él! ¡Yo lo he visto antes!